Saludos amigos, os dejo un pequeño teaser de dos minutos para que veáis en qué consisten las clases en Utopian Rock School. Un saludo. Bueno, pues traigo hoy un leak del tema Running Free. Tengo aquí las partituras del disco Utopian, de mi primer disco. Y mira, te voy a enseñar un poco en qué consiste este leak, ¿vale? Perfecto. Es un leak que está en la mayor y empieza aquí en el traste 17 de la primera cuerda. Va al 12. Al 14 de la tercera. Es un arpegio de mayor 7 desde la... Primera, quinta, octava. Mira, de hecho te voy a poner la partitura para que haces un vistazo. Vale, sí, mejor. Ahí lo tienes. Vale. Entonces un poco... Mucha gente me pregunta, oye, ¿haces este leak de esta manera? Haciendo ligato aquí, por ejemplo. No, 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 aquí es todo púa contra púa. O sea, desde que empiezas... No va a ver. O sea, desde que empiezas todo púa contra púa. Eso es. Venga, pues, voy a probar a ver qué tal. Mientras te pones el metrónomo, los acordes que van son... La mayor. Estás viendo la pizarra, ¿no? Sí, 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 se ve perfectamente. Vale. Esto es La con el bajo en Do sostenido. Re, lo mismo. Y luego vamos a ir a Fa sostenido menor. Ah, mola un montón eso. Está guay. Sí, sí. Está bastante chulo. Entonces hemos dicho... Eso es, eso es. Eso son los acordes que va a poner este riff. Y nada, eso es todo el leak. Lo voy a hacer para que lo veas. Eso dos veces, pero bueno. Entonces, pues bueno, ahí tienes el leak. Ya te paso ahora... Te voy a pasar aquí la partitura por el chat. Un segundo. Perfecto. Vamos a ver. Y ya lo tienes ahí.